Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo minimizar y maximizar con la rueda de ratón. Sería manteniendo el cursor sobre la barra de tareas sobre un botón. Al pulsar la rueda de ratón a mover la valla, pues se minimizaría y maximizaría. Necesitaríamos este programa. No habría que instalarlo porque tiene versión instalable. Si no queréis, es gratuito. Van a buscar la ubicación de la descarga y lo instalan como cualquier programa. Yo voy a escoger la versión instalable, aunque pueden escoger la puerta a ti. Le damos a siguiente. Estamos como cualquier otro programa que no tiene dificultad alguna. Se instala en unos 30 segundos. Abrimos el programa. Luego vamos a ir a explorar y buscamos minimizar, mal dicho. Este sería. Le damos a detalles. Instalar. Nos fijamos en los avisos y le damos a aceptar e instalar si estamos de acuerdo. En ajustes tienen más opciones. Eso ya lo revisan, como por ejemplo para invertir la dirección de la rueda de ratón a la hora de minimizar y maximizar. Ya lo tenemos operativo. Y nada, espero que os haya gustado. Dejadme un me gusta para apoyarme si lo creéis conveniente. Y nada, en cualquier caso muchísimas gracias por la visita. Un saludo.